Se viene por aquí Nicolodeiro, a ver Lodeiro, abrió la pelota para Gino Peruzzi Peruzzi que va, sigue Peruzzi hasta el fondo, la dejó pasar y el tiro de esquina Tiro de esquina para Boca Hay que abrir ya el partido, 41 de juego, una pelota que caerá, que caerá el área una vez más el cuarto, ¿no? Sí, el cuarto córner del sector derecho, en este caso que aparezca Rolini a su tercera vez y no meta un gol ¡Viene el centro de Nicolodeiro y comienza a gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Luciano Fabián Monzón! ¡Monzón, Monzón, Monzón! ¡Grabá pilón en la frente y se apellida! ¡Monzón es el que le dice! ¡Acá mando yo! ¡Acá mando papá! ¡Luciano Fabián Monzón, a falta de 4 minutos del primer tiempo! ¡Abre el partido para que Boca empiece a soñar! ¡Para que Boca empiece a carecer el título! ¡Para que Boca! ¡Con un frintazo! ¡Mortal al primer pelo! ¡Mira! ¡Jerito Cantenol! ¡Pase lo que pase! ¡Boca 1! ¡Tiene cero! ¡Tiene cero! ¡Monzón! ¡Y un cabezazo de Boledor! ¡Para dar la victoria a Boca! ¡La victoria parcial! ¡Muy bien estuvo Monzón! ¡Lo dijimos! ¡Pintaba difícil el partido! ¡Se le estaba haciendo cada vez más cuesta arriba a Boca! ¡Era el momento! ¡Era el centro! ¡Muy buen centro del uruguayo hacia la cabeza de Monzón! ¡Que se elevó como nunca! ¡Como nunca se elevó para convertir y abrir el marcador! ¡Poner el 1 a 0 para Boca! ¡Y convertir su primer gol en el torneo! ¡Qué gol importante! Creo que el más importante y no se ha olvidado nunca Monzón ¡Para poner Boca a 1! ¡Tigre cero! ¡Con este resultado tenemos campeón! ¡Y no depende de nadie Boca! ¡No depende de nadie! ¡Y mirá Monzón que no tenía títulos! ¡El primer gol! ¡Qué pedazo de gol! ¡Para aliviar los corazones y para que la bombonera no iba a despertarse de este pequeño sueño que nos estaban metiendo! ¡Últimos 30 segundos de juego! ¡No va lleno a Peluzzi! ¡Se manda para adentro! ¡G se levanta a Peluzzi! ¡Sigue con la pelota el negro Chávez que no puede! ¡Pero había obsade otra vez Chávez! ¡Las 3 veces que la tocó las 3 veces se lo obsade! ¡Entró reto dormido Chávez para jugar! ¡Entró dormido el negro Chávez! ¡Pero lo que menos importa es esto! ¡Final del partido! ¡Final! 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 ¡Boca campeón! ¡Boca campeón! ¡Boca campeón! ¡Pero lo que dice el nuevo título! ¡Tengo que acariciarlo, carajo! ¡Es nuestro el título! ¡Es nuestro, mamá! ¡De punta a punta! ¡Supimos ser lo más grande! ¡Supimos ser lo más grande! ¡Demostrar que esta camiseta no pesó nunca! ¡Buenos y así! ¡Buenos y así! ¡Que nos está dando este título que vino para esto! ¡Que vino para sacarnos campeón! ¡Y hay que agradecerle la vida entera, Carlitos! ¡Hay que agradecerle la vida entera, Carlitos! ¡Que vino a decirnos! ¡Yo quiero ser el campeón! ¡Vuelvo en mi mejor momento! ¡Rechazo a los millones y millones para vestir la camiseta que tanto amo! ¡Para vestir la camiseta que tanto me deje y tanto le voy a dar! Y empieza a dar la vuelta, empieza a venir esto, a venir aquellas vueltas olímpicas ¡Que esperemos que sean muchos más! ¡Y que sean muchos más! Como dicen, otro granero de los Riquelme que ganar todo Todo lo que se juega hay que ganarlo ¡Está bien! El año bueno no fue nuestro No fue bueno este año No fue nuestro Pero hay dos palabras que nos pueden definir Sobre todo esto que nos vino pasando ¡Nos supimos levantar! ¡Nos supimos levantar! Hay una diferencia grande entre vos y yo Hay una diferencia grande Mientras vos comías Fidios con aceite Yo andaba comiendo caviar Y ahora que probás ese rico caviar Yo ando comiendo caviar No ando mendigando por ahí ¿Cómo vas a suplir hacerlo vos? Que te escondías Que tratabas de no sacar esa camiseta Porque te daba vergüenza sacarla Mientras nosotros la mostramos con toda la gloria del mundo Y la otra Es una palabra tan sencilla Que te tiene tan acostumbrado a escucharla Y se llama hijo esa palabra Se llama hijo No ganaste los duelos Si no lo ganaste Y te lo admitimos Vas a ir a Japón Tenés cuidado Tenés cuidado cuando vas a callar Porque jugando como venís jugando Sí te va a ser difícil Pero andá que nosotros que nos quedamos acá Dando vueltas y vueltas Siguiendo de vuelta al equipo copero Siguiendo de vuelta al equipo copero Y demostrando que esta camiseta no le pesa a nadie Demostrando que Boca Es más que un equipo grande Es algo que mueve multitudes Es algo que mueve No sé si parece Pero que Boca Está presente en todos lados Está presente acá Está presente en Brasil Está presente en Ecuador Está presente en Molina Está presente en Japón Tenés cuidado allá No vaya a ser que te pierdas Y tengas que volver rápido Tenés cuidado allá Que es difícil Es difícil preguntarle a nosotros Preguntarle a nosotros Que supimos traerlo Hay que traerlo allá Hay que traerlo allá Así que vos fijate cómo vas Y cómo venís Que yo me quedo acá Tranquilo festejando Volviendo a las copas Jugando a las copas Como corresponde Siendo El más grande de todos Una vez más Arrasando por todos los demás Yo salgo campeón Saltando fechas No salgo campeón Mirando otros resultados Y esperando Que sea la última fecha Para poder decir Su flip y lo gané No, no, no Eso no somos nosotros Eso no es estilo No es nuestro el estilo Es nuestro salir campeón De antemano De cerrar las cosas rápido Porque así los acostumbrados Y así los vamos a acostumbrar De vuelta Empiecen a darse Y cuenta que Boca Vuelve a ser grande De la mano de Arroa Barrera De la mano de Tedes Boca vuelve a ser grande Boca vuelve a demostrar Que esta camiseta Vale mucho Que esta camiseta No le pese a nadie Que esta camiseta Es algo que se transpira Domingo a domingo Y que hay que dejar la vida Hay que dejar la vida Por esta camiseta Esto no demuestran los jugadores Esto no demuestran los jugadores Que dejan todo acá Dejan todo acá Sí, verdaderamente Algo que se esperaba Con muchas ansias Yo de cuatro años Interminables De sequía Donde Como destacaba Fede Nuestro acérrimo rival Nos Sobraba Esto en la cara Es algo realmente Emocionante Esto Lo que se vio Pero Me quiero apartar De todo esto Y Quiero resaltar La figura de Tedes Que Emergió En este equipo Donde Con su llegada En su mejor momento Como destacaba Fede antes Recibiendo Millones Millones En tantos equipos Como se puede decir Atlético de Madrid La Juventus Ofreciéndole renovar Él eligió Venir en su mejor momento A jugar En Boca Y está acá a la vista Le dio Ese salto de calidad Que le faltaba Al equipo Dentro de la cancha Y esa gana De Y esa gana Contagiosa Que tiene Tedes De pelear La pelota Como si fuese La última Y Esto Es realmente Producto De Está bien Son 30 jugadores 18 Que concentran Pero Creo que El factor Acá Anímico Fue Solamente uno Llamado Carlos Alberto Estevez Es Gracias.